Esta pelota Camoranesi, está esperando que llegue al área volante. Tenemos casi 30 minutos, segundo tiempo, el centro de Camoranesi, que está el cabezazo, rebote, Pérez tiene gol. ¡Gol! Sí, 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 de Rose. El centro de Depal... ¡El Pérez tiene! ¡Gol! 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 ¡Rosin! Apareció Agustín Pelletieri, apareció a la Academia. Ahora Rosin gana, ahora Rosin 1. Boca Juniors 0 a los 21, Agustín Pelletieri.